La PAMELA Trabajo, me quería quedar allá junto con mi esposo, con mi llamada, me venía aquí. Entonces yo me voy allá, tú quédate aquí, yo me voy con los ojos, me voy a quedar allá, ¿cómo me voy a estar pagando? Entonces con los ojos voy a estar, me venía. ¿No es cierto? Y eso que es complicado, que no hay mecanismos que permitan que las mujeres trabajemos. Cada historia de vida de las señoras es diferente. Cada contexto de donde él ha venido es muy diferente y marcada la diferencia. No habían tenido una educación. Y como si no te han educado, tampoco puedes educar a tu hijo bien, recomiendan. Y aquí en las clases que estamos pasando, eso nos enseñan. Antes no quería trabajar y yo lo trabajaba. Más antes no podían trabajar las mujeres en el bañil. Siempre tenían que estar en la casa, en la casa y el hombre no más trabajaba. Estábamos así, en club de madre no más estábamos. Es cuando salen así a trabajar y los hombres creen que no van a poder trabajar las mujeres. Son mujeres algunas que no han hecho ni siquiera el ciclo básico. Pero gracias a una educación distinta están pudiendo tener ese nivel de profesionalización. Ahora pero están viendo que estoy preparando, agarrando. Más pienso mejorar mi casa también. No mirar así, no es. Cuando está mal, tengo que arreglar. Lo que antes hacíamos en la casa, cocinar, lavar, siempre es la misma cosa. Pero aquí aprendemos a poner un ladrillo, hacemos muros de contención, soladura. Todas esas cosas, de facheadas, de boqui, colocar cerámica, nos orientan. Todo como a la familia hay que tratar, todas esas cosas. Lo que nosotros de pequeña no nos han enseñado, ahora nos están enseñando. Ya de club de madre a cooperativa nos hemos dado la vuelta. De tejer ya nos hemos olvidado ya, charlando, bromeando, durmiendo. Es más divertido es trabajar para mí. Yo pienso que una mujer siempre tiene inspiraciones, tiene sueños de querer hacer más, más por ella. Tener un mejor nivel de educación, también por la vida que le voy a dar a sus hijos y a su familia. Entonces muchas han optado a tener un segundo oficio. Porque digamos, al ser mujeres constructoras en las cooperativas, no dejan el oficio de mamás. Me gusta que me animen, me gusta que me digan, puedes, puedes. Entonces me siento capaz de hacer más, ¿no? Yo me sentía, no, no. ¿Cuándo voy a ir a trabajar? ¿Cuándo, cuándo, no? Desesperadamente, sí. De la casa, para salir a trabajar. Y a mis hijos también, cuando trabajo, compro alguna cosa. Cuando no trabajo, no hay también, pues. Se alegran, pues, por eso me dicen, andate, no sé, andate a trabajar, pues, ¿qué voy a hacer? Te estoy llamando, todo esto. Porque al agruparse ellas y hacer los trabajos, generar ingresos, capacitarse, están mejorando su vida, y también la de su barrio, la de su comunidad. Yo ya no trabajaba, pero ahora, como he entrado a ese porcasa, he trabajado. Ya estoy tres años ahí.